No existe un corazón que ame más Que aquel que dijo sí hasta el final No descansó, nunca dudó Lo hizo todo con fe y con amor Desde el principio recibió La gracia que viene solo de Dios Con su pequeñez y su humildad Nos muestra el camino a la santidad Madre de Dios Llena de gracia Reina de paz Consuelo del alma María Cuídame con tu manto Cúbreme Sé mi puente al cielo Llévame a Dios Y así como tú Quiero llenarme de su gracia Que se refleje en mi alma La alegría de su amor De su amor De su amor María Corazón, sé mi compañía, madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María. Cuídame con tu manto, cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú, quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma, la alegría de su amor. De su amor, de su amor. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María. María, cuídame con tu manto, cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Llévame a Dios.